Hola, ¿cómo están? Perdón por haber desaparecido tanto tiempo. Saben que a finales del año pasado me fui a Chihuahua y estando allá me contagié de COVID junto a mis papás y sin duda fue una de las experiencias más fuertes que me haya tocado vivir en toda mi vida. Aunque de inicio fue solamente como un resfrío, a mis papás se les complicó, a los dos les dio neumonía, pero a mi mamá se le agravó un poco porque es diabética, entonces la situación es diferente con ellos. Todo parecía estar bien hasta el día 9 cuando mi papá empezó a sentir un dolor en el pecho del lado izquierdo, entonces pues nos asustamos porque pensamos que era del corazón, pero le hicimos un electrocardiograma y todo eso y al final resultó que estaba bien. Después nos dimos cuenta que este tipo de dolores musculares son normales porque son del mismo COVID. Al día siguiente mi mamá es la que se empezó a sentir mal, la oxigenación se le bajó a 87 cuando debe estar arriba de 90 y pues temimos lo peor de que no fuéramos a encontrar oxígeno por todo lo que nos contaban nuestros amigos, familiares y conocidos, pero aunque no soy una persona muy religiosa, me considero alguien muy espiritual y creo que toda esta historia estuvo llena de muchas diocidencias porque no encuentro otra manera de llamar a todo eso que, a todo lo bueno que nos pasó cuando estábamos en momentos en los que ya no encontrábamos la salida. La primera diocidencia fue que precisamente cuando mi mamá necesitaba el oxígeno y a pesar de la escasez que había en la ciudad, a los 10-15 minutos una de mis mejores amigas fue a llevarme un tanque hasta mi casa y otro amigo de mi papá le prestó un oxígeno y así salvamos nuestro primer día, pero pues sí fue muy difícil y todo estaba como muy lleno de incertidumbre. Pero bueno, días antes de que todo esto pasara estuvimos buscando lugares para hacernos tomografías, pero los hospitales, clínicas, laboratorios, todo estaba lleno y solo había espacio en uno de los hospitales privados para hacer tomografías y estaba como en 12 mil pesos, una cosa así descabellada. Coincidentemente ese día que mi mamá se nos puso mal, nos habló una hermana de mi papá que su esposo es médico y mientras él nos estaba dando las indicaciones, ella se puso a llamar a los laboratorios y justo había un lugar, o sea habían cancelado una de las tomografías y pues ahora sí que aprovechamos y me dijo, le aparta a tu mamá, le dije sí por favor apártale su lugar y pues le dimos prioridad a mi mamá, uno porque ella es diabética y dos porque era la única de los tres que estaba con oxígeno y pues los resultados de la tomografía nos arrojaron que el 40 por ciento de sus pulmones estaba invadido por el virus y ahora sí que el esposo de mi tía nos sugirió que nos la lleváramos de inmediato al hospital porque si requería exámenes de laboratorio u otros estudios, pues ya no se los íbamos a poder hacer desde la casa y nos explicó que aunque ahorita en ese momento estuviera respondiendo al oxígeno, corría el riesgo de que en cualquier momento las cosas cambiaran y pudiera necesitar ser intubada y pues en la casa no lo íbamos a poder hacer. Fue como un balde de agua fría y la verdad pues me puse a llamar a mis hermanos y explicarles toda la situación, se pusieron a investigar y efectivamente no había espacio en ningún hospital más que en el seguro social y pues con el dolor de nuestra alma tomamos la decisión de que sería mejor llevar a mi mamá que dejarla en la casa y pues bueno en ese momento mi mamá ya era un bulto. Sabíamos que no hubiera sido lo que a ella le hubiera gustado estando en sus cinco sentidos y tampoco era lo que nosotros queríamos para ella pero era nuestra única opción porque podríamos estarle robando minutos de vida sin querer. Creo que en ese tipo de momentos es cuando más se requiere tener templanza y una cabeza fría para poder tomar decisiones difíciles porque nosotros sabíamos que representaba llevarla al hospital. Era que probablemente ese tiempo en el que estábamos con ella iban a ser los últimos minutos que le íbamos a ver con vida y pues era procesar muchos sentimientos, muchos pensamientos al mismo tiempo y mientras manejaba el hospital les estuve marcando a mis hermanos para pues que se despidieran de ella porque no sabíamos qué iba a pasar. Emocionalmente fue algo muy duro y llegamos al hospital y fue donde claramente vimos otra de obsidencia porque le quitaron el tanque del oxígeno para ver en cuánto está oxigenando ella sin sin el tanque y pues no se le bajaba de 97. El internista nos dijo ya va de salida y es mejor que se la lleven a su casa. Ahora sí que le inyecto hexametasona y que le vaya bien. Nos la llevamos a la casa y pasamos una noche un poco difícil porque pues cada determinadas horas nos estábamos midiendo la oxigenación, la presión, la temperatura y además en ese momento mi papá y yo ya nos estábamos sintiendo más mal, teníamos dolor muscular, batallábamos para hablar, sentíamos que la cabeza nos explotaba y pues además estábamos preocupados de que las circunstancias con mi mamá cambiaran en cualquier momento y pues así fue. Al siguiente día mi mamá entró en crisis como a mediodía y le llamamos a mi tío médico, le dijimos qué hacemos, entonces me dijo llévatela al hospital y pues la misma historia no, o sea nada más había en el seguro social espacio y le pregunté qué hacer en el inter en lo que la llevábamos al hospital y pues me dijo inyecta la hexametasona y lo bueno es que todavía teníamos de la noche anterior que nos habían dado en el seguro social y pues yo pasé de ser ese tipo de personas que se le bajaba la presión viendo la sangre y tuve que empezar a aprender a inyectar con mi mamá. En ese momento entendí que el amor y la adrenalina te hace moverte y olvidar tus propios malestares y tus propios miedos. Después de inyectarla parecía que el cuerpo había reaccionado bien pero pues la temperatura se le bajó muchísimo y le empezamos a poner vapor, un chaleco, cobijas y logramos de alguna u otra manera estabilizarla. Y cuando terminamos de hacer todo eso mi papá ya estábamos exhaustos pero al mismo tiempo estábamos muy satisfechos de lograrla estabilizar y pues para bien o para mal decidimos dejarla en la casa. Ahora sí que en ese inter seguimos buscando un neumólogo que al menos nos atendiera aunque sea por teléfono y así sacado de película. Lo encontramos, bueno logramos encontrar uno que nos contestara y me dijo lluvia tienes que cuidar tres cosas. La oxigenación que siempre esté arriba de 90, la inflamación cuídala a través de la dexametasona y la anticoagulación porque lo que hace el COVID son muchos coágulos entonces nos recetó anticoagulantes. Además nos dejó instrucciones de utilizar insulina de acción rápida porque la dexametasona lo que hace con las personas normalmente es que te sube los niveles de glucosa y con los diabéticos pues todavía más. Mi mamá había estado relativamente estable pero justo cuando colgamos con el neumólogo le dimos sus pastillas de la noche pues las de que ellas se tomaban normalmente y ahora sí que algo pasó químicamente que no entendimos y entró en crisis y pues nos asustamos muchísimo. No sabíamos qué hacer, la temperatura se le volvió a bajar, era otra vez como un bulto, le hablé al neumólogo y me dijo mídele la glucosa ¿no? Entonces la traía como en 400 por lo mismo de la dexametasona que se le había puesto antes cuando lo normal es que debes de traer como 140. Y pues nosotros prácticamente todavía no habíamos surtido la receta que nos había dado el neumólogo y le dije a mi hermano lánzate inmediato a la farmacia y búscate la insulina de acción rápida. Regresó, la inyectamos y al poquito tiempo empezó a estabilizarse. Ahora sí que fueron días caóticos porque aparte de tener que estar monitorando la oxigenación, presión, temperatura tenía que estar coordinando y calculando cada cuándo se iban a acabar los tanques de oxígeno. Pues ahora sí que mi cuñado y mi hermano se la rifaron ir a hacer filas para llenar los tanques y aparte tenía que estar también coordinando los temas de la comida que nos estaba haciendo mi hermana o después nos empezó a ayudar una vecina que fue como un ángel o cuando iban a ir por el súper ¿no? Y pues ahora sí que yo era una enferma cuidando a otros dos enfermos intentando mantener todo en orden y al mismo tiempo muy limpio pues para lograr salir del virus ¿no? Y era de que estar metiendo lavadoras, ayudando a bañar a mi mamá y pues tener todos los cuidados que se tiene como una enfermera ¿no? Ahorita se dice fácil pero en su momento no lo fue y no solo porque me sintiera mal físicamente sino emocionalmente era muy desgastante y sabía todo lo que estaba en mis manos y en su momento no sabía si estaba tomando las decisiones correctas y sabía que de un momento a otro las cosas pudieran cambiar. La verdad es que terminé el 2020 e inicié el 2021 exhausta y drenada pero al mismo tiempo muy agradecida por poder estar contando esta historia, por tener vida y por haber podido ayudar a mis papás en este momento tan duro para todos y ahora sí que entiendo a las mamás y a los papás que tienen hijos en condiciones médicas que requieren extremo cuidado, mi total admiración porque en estos casos pues en este caso yo tuve que estar solamente un par de meses pero hay gente que pasa toda su vida cuidando a su ser querido ¿no? Mi respeto. Pero bueno ya estoy de regreso y les cuento que en este inicio de año he estado trabajando para ustedes y traigo unas historias muy padrísimas y muy internacionales que estoy segura que les van a gustar e inspirar tanto como a mí. Nos vemos pronto en el siguiente episodio y les mando un abrazo. ¡Gracias!